Cuidado con un cristal cómic. Cuidado con las manos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Vamos! No, Dios. O lo que hago, violo. Mirad dónde se ha quedado. Vale, chavales. Tenemos a Cosmin. Hemos salido todos del túnel por ese agujero. Yo que no quepo, bro. Y Cosmin no cabe. Pues... Un poco de adrenalina, hay que mantenerle con vida. Está pasando. Hace cinco minutos, chicos. Si me esperáis, lo arreglo. Vamos para aquí para arreglarlo. Y dice, espera, chicos, que lo puedo arreglar, creo. Olor, me cago en la puta, ¿eh? No, 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 no. ¡Guille, guille, guille! Olor. ¿Qué pasa, chavales? Estamos en pie. Venimos a hacer un poquito de parkour. ¿Qué le pasa, tío? Se activa mazo de repente, tío. ¿Viene coche y simulamos? Sí. Sí. Que se atreva a pararse de hacernos algo con estas... Yo te voy a atar a... Me he ido a atar a los colones que no sé ni encatar, ¿eh? Habrá un sitio mejor. Habrá un sitio mejor, seguro. Es la mochila de la caca. Like si lo entiendes. A ver, guille. Como una mochila de caca, tío. No la he lavado todavía. Sí. Sí. Hay que coger el objetivo. Muy bien. Yo no sé si lo vas a poder coger, ¿eh? Vamos a buscar el objetivo, tú, así que está por ahí. Que para la coña está muy bien, pero que eso te puede hacer un incendio aquí que te queda... Eso sí, verdad. Hay que recogerlo, chicos. Muy bien. Yo estoy saliendo del esguince. Ya muchísimo mejor. Puedo andar. Puedo saltar al agua todavía con un poquito de dolor, pero todavía no puedo hacer parkour. Así que... Lloro en un par de semanitas. Voy a estar de puta madre. ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a hacer un poquito de parkour. La idea es como... Como hay como pisos a una diferente altura, pues lo que vamos a hacer son bajaditas. Descensos. Y subiditas. Un poquito de descensos. Y subiditas también. Y el sitio es muy grande. Entonces vamos a calentar como por aquí, que va a ser un sitio que está muy guapo. Y luego vamos para allá, que es un edificio súper grande. ¡Uh! Qué guapo, ¿eh? Los que estamos aquí... Hemos saltado de esa ventana al suelo en plancha. ¿De esa ventana saltamos de espaldas de aquí? Lo que pasa es que había nieve. Es macabro, macabro. La piedra esa... Ahí. Eh, bro, espérate. Espérate, entra ahí. Guille se acaba de caer ahí. ¿Estás bien, tú? Estaba una puta, me he reventado la rodilla, tío. ¿Estás bien? Me he reventado la rodilla. ¡Oh, Dios! Tú, mientras grababa Guille, ha metido ahí la pata, bro. Pensé que me iba al suelo, me ha agarrado el muro, tío, todo fuerte. De repente, pues que estaba grabando Guille, se ha colocado así para grabar y ha metido el pie aquí y se ha agarrado todo fuerte ahí. Raspone, eh. Pero que es que no ha sido Raspone, no ha sido golpe. Uff, tío. Y... Es momento de decir que, por favor, eh... Cuidado con los sitios abandonados, no es tontería que... Mira, esto me ha pasado aquí, que es un piso y me ha agarrado, pero ya me pasó con cinco pisos. Luego vamos al sitio. Venga, vale. Donde me caí. El pobre Guille ha venido aquí a grabarnos y encima le ha pasado eso. Vaya cosa que... Se me rompe el 50... Ya estáis... Ya estáis dejando un like. Suscribidnos al canal de Guille, por favor, porque... Pobrecillo... Y ahora tienes que hacer fuerza de la que estás arriba. Ola. Ola, qué cobazos. Bueno, bien, bien, bien. Vale, vale. Es otra forma. Cuidado los clavos. Digo, cuidado los clavos. Uff, que me he roto el codo hace dos meses, ¿sabes? La verdad es que es bastante bien, eh, Alfon. Muy fácil de recuperación. Mira dónde lo acabo, tío. Mira esto. ¿Habéis traído la mano? Tío. Hoy no es el día, tío. Hoy no es nada el día, eh. Mucho cuidado, chicos. Jajajajajaja. Cosmin, ¿quién está? Oh, oh, sí, sí Se trata con todos los agobios y hay todos los agobios Ahí Hoy, eh, vlog de comedia con los guantes, ¿eh? Joder, tío Hola, hola, hola Todo bien State your name Bibbing dope on flame, I just switched the lanes Damn, he did it again I just flipped the pain Stripping and dipping and bass, slab on everything Swimming, you shaking the wave Cos I got big racks coming, I put my Lorax on it I ain't skipped past losses, I had to get back off em See the fit lab on it until they whip mic off em Money clipped, eye-tosted, I heard it's big bags on, big bags on, big bags coming, uh-uh Comin' in, yeah Esa Buena técnica se ha sacado el Schiffer, eh, señores En vez de hacer el descenso típico Lo que ha hecho Schiffer es apretar con los dos pies Con lo cual se podía soltar de las manos Y bajar Y eso mola porque así te puedes bajar todo En plan, bajas ahí, shhh Bajas ahí, shhh Tienes que hacer técnica Schiffer Déjame hacer la técnica Schiffer ¿La tienes ahí? ¿La tienes? ¿Pero qué has armado, bro? ¿Qué has hecho? Pues que esto jodido Mantenerse pegado a la pared, tío ¿La has hecho? ¿La has caído, eh? A punto de, 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 de lesquince, tú ¡Oh! 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 Todo bien, eh Es que es majo de polvo, eh Ya, ya, cuidado con eso Eso sí que no te agarres a eso A los muros sí, pero al... Al óxido ese... Óxido cerroso Justo Cominé Cominé Yeah Flex I just wanna win I just wanna win Uh, hubi que run away Un avanzadita Two, two, three, three, I'm on ten again Pump up the action I'm active If he never heard of it Sustitucione de Petra Chico No estará creando su propio Park 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 ¿Qué? 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 Después de esto nos movemos Al otro de este, que es mucho más grande Y hay dos cosas muy guapas Gatito, Cosmin Eh... Rompe Rompe No he esperado al front, todo bien He caído así bro, he caído así Tío, he mirado atrás He pisado otra vez con la mala Otra vez, pero le ha me dado igual todo Tu mazo de pegados Hola No es aquí donde queríamos ir, pero nos hemos parado aquí un rato Pues está muy guapo, ahora vamos al sitio No estarás mamadísimo, hijo de la gran puta Tío, me hace gente, me lo ha dicho, chavales, estoy flaco No, el Comin, la verdad es que está fuerte Bueno, ¿qué acabamos de encontrar, señorito Comin? Acabamos de encontrar un túnel secreto Un bujero Un túnel secreto abandonado Estamos bajando a ello No, pero es macabro bajar de todas mangueras, eh Eh, bueno, chavales, vamos a bajar, a ver qué pasa Venga, baja para abajo No sé qué va a ver ¿Qué, qué? ¿Marqués? Boca, Luis Yo no me colgaba de así, cabrón Cojo a mí y se ha colgado todo fuerte Se ha colgado todo fuerte Adiós Esta escalera le quedan dos días Ah, vale, vale Estoy ya, tranquilo, tranquilo El espíritu Ya estamos dentro del túnel Inmersión Ya estamos dentro ¿No será esto un vídeo de Cosmin haciendo exploración urbana? Saliéndose un poquito del parque Ya hemos entrado bastante hoy, entonces ¿Entramos a ver dónde llega? ¿Tendrá salida por algún lado? No sé ¿Alguien ha entrado alguna vez por aquí? Cuidado con los hierros de la cabeza ¿Qué dices, bro? ¿Te vas a meter por aquí? ¿Toma tú? No sé, es por abajo Tú, los mojitos van a mazo del rollo Y si me meto, no me dejáis solos, ¿no? Hombre, no Si te metes Venid aquí, venid aquí Vamos a negociar Tío, te acabas de reventar Has hecho un mini Te he hecho un Alberto Con la cabeza, tío ¿Lo has grabado? Sí, sí, creo que sí Se ha dado con la puta cabeza Cosmin, ¿sabes lo mejor de todo? Que tienes grabado a Alfond diciendo Cuidado con la cabeza Cuidado con los hierros de la cabeza Vale, vale, pasa tu mismo Eh, ¿qué cosa más agobiante? Y corre Toma la oportunidad Toma la oportunidad Otra vez Tío, se ha botado ahora en el hierro Este tío ¡Qué mal cabrón que llega! Cuidado que hay un cristal conmigo Cuidado con las manos, ¿eh? Amigos, tío Cuidado con la cabeza Sí Cuidado cabezas Toma tu móvil ¿Se puede salir al final, tú? Un agujero No es una entrada Es un agujero Hola Vale, chavales Acabamos de dejar de grabar Porque la La GoPro ha dejado de grabar No La tarjeta Ha dejado de responder Ha dejado de grabar Y ahora de repente Dice el puto Alfond Miro la hora Y mira la hora que es Se ha quedado pillado las agujas A las doce en punto, tío ¿A las doce? ¿Todas? Sí Y no son las doce, tío Son las doce No, mira aquí Mira la hora que es Son las cuatro y media, ¿no? En este sitio hay mazo movidas En verdad Hay gente que viene Y que no se congele Ya está, si no hay error No Dos y Se jodió Black Mirror Pues no sé, bro Con la cámara Nos quedamos con esta De momento funciona Bueno Pues estamos aquí en una salilla que hay Del pasillo Y vamos a intentar salir por la única salida que hay Sin darnos la puta vuelta Sin darnos la puta vuelta Claro, que es el agujero Vamos a intentar salir por el agujero The hole Tira, anda, tira millas Vale, quiero salir de aquí, hombre Tu mazo de ya agobios 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 Se puede, yo quepo por aquí, creo Pero como tires algo de techo Te ríes No, no Hay que intentarlo Cuidado la cabeza Quema primero Guille, yo no sé si caemos Manitas Venga, manitas 3, 2, 1 Comin ¿Qué dices? Te toca ir primero, bro A ver si, amigo Guille y yo somos, como ya veis Obviamente somos más anchos A ver, si quieres paso yo de testeo Nah, yo creo que no Vete A ver qué pasa Guille y yo somos, como ya veis, obviamente somos más anchos No, 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 ya se la ha mago Tienes que subir los dos brazos, bro O lo que hago, obvio Sí, sí, sí Vamos Mira, mira, hay brazos ¿Puedo probar yo? Oh, Dios Yo creo que guille igual No, no, no Vale Los hombros me pasan Pero creo que el pecho no No sé si el pecho me entra, eh Puede ser que no Satisfree, lo dices desde arriba Adiós Ya está, ya está Todo bien Yo quiero intentarlo, tío Pasa a pasar la roca Tú El polvo Lo que chices Ya tú Yo creo que no vas a pasar Buah, qué agobios Toma Se te ve aquí Qué puto agobio, tío Aquí tú tranquilito Oh, qué mal se pasa, chaval Mirad dónde se ha quedado Guille Tú Yo creo que esto sea un video de Cosme Sí, que puede caer Yo creo que sí que entras, eh Tienes que, mira No, no, es que hay como un huequito Ahí, ese es el ángulo Ese es el ángulo Ese es el ángulo Ya estás Si pasas ahí Qué maldollo, eh Puedes volver, o sea que puedes seguir avanzando Sí Si pasas ahí estás Sigue para arriba, sigue para arriba, bro Ahí se te ve entrando, eh Ya estás, ya estás Entra, entra, entra No, 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 sale Es que tiene mazo de dorsal ahí, cabrón Tío, parecía que entrabas, cabrón Dios, qué dolor, loco ¿Te han forzado estás? Sí Vale, chavales Tenemos a Cosmin Hemos salido todos del túnel Por ese agujero Yo que no quepo, bro Y Cosmin no cabe Pues nada, tú me vuelvo, eh Te lo juro Pues hala, te toca volver a pasarte por debajo de la piedra y te la apoya Tío, increíble, eh Que no pase por ahí Va a salir mi espalda ahora Paso, iba a salir por el trago, yo creo Solo, por ahí Se tiene que dar media vuelta y volver a pasar la piedra por debajo Solo, por ahí ¿Puedo? ¿Qué pasa? Yo no sé A ver, puedo bajar y meterme por el agujero A ver, yo les puedo acompañar Yo puedo bajar también Pero... Pero te quedas solo, chaval Este es tu puto canal ¿Te vas a volver solo? ¿Por ahí, por el túnel? Sí, porque yo no voy a bajar Qué macabro, chaval Más para afuera, chaval Tú que no puedo salir, bro Qué jodido Tío No serás tú No serás el más mamao de guau Tío, mira esto, bro Tú serás el que más mamao ha estado de guau Mira, que no es porque no querías salir, eh Ya, no, mira Te has reventado, la verdad Qué jodido, tío Bueno, bueno Menos mal que no era la única salida Y podías dar media vuelta Tío, más de malo Yo voy a volver, eh, bro Que yo... Tú solito Ni de coña, eh Dios, chaval Bueno, yo creo que podemos Podemos irnos a tomarnos una cerveza Que nos lo hemos ganado Una Coca-Cola o algo Tú, he respirado más polvo adentro, tío Ya, la verdad es que... Tío, no sabéis la puta ilusión que me hace Que el puto Comi se haya grabado un vídeo de estos Así de macabro Claro, es que este es el típico vídeo de Alphonse Pero de verdad que... La verdad Un poquito de Van Damme ¿Paso por debajo? No ¿No? Mejor no Paso rápido Uno, dos y tres Tienes que subir mal las piernas No puedo, ahora no me da Oh Oh Tiene un pantalón Bueno, pues eso, chicos Este chaval aquí Se merece bastantes, bastantes Liques Yo no he pesado, eh Me ha robado el vídeo No hemos subido arriba Y el próximo vídeo No hemos subido... O sea, no hemos saltado en nada de esto Que es lo mejor del sitio La verdad La verdad, justo Así que... Nos hemos metido en el sitio ese Estamos reventados ya Que no sepa que nos hemos metido Porque estoy todo jodido Estoy todo cansado Y nos vamos ya, chavales Que nos vamos ya Pero queda pendiente Así que... ¿Cuántos likes? Yo digo que... 30.000 likes Cifra generosa, eh Pero chicos Ahora que estamos grabando todos juntos A falta de pintos que está fuera Pero volverá a los próximos días Se merece esto Que apoyéis a muerte ¿30.000 likes? Es que no sé, eh Igual 40.000 Tengo más El más El más optimista 40.000 likes 40.000 likes Lo que hay aquí arriba Se merece de hecho 100.000 likes No lo he hecho Es que he dicho A ver, bro Es que sí Hay que ofrecerles algo Por 40.000 Si lo queréis ver de verdad Le vais a dar un like Que no cuesta nada Me gusta ¿Cómo? Me gusta ¿Y el de suscribirse? ¿Dónde? Aquí Ahí, este Vale Nos hemos dado el cabezazo De hecho, sí A ver, ¿cómo nos hemos dado el cabezazo? Así ¡Suscríbete!